And I'm feeling good Oye, Bobby, ese es mi perro Vamos, perrito, papá Drunk Culeado, no se lo puede, güey No, pero no lo quiero subir ni caer ¿Quién es a Conchetumare? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Esta hueá no funciona? ¿Qué hueá? Bobby, espérame ahí Espérame ahí, por favor, espérame ahí, papito Conchetumare, te controla el remoto ¡Oh! ¡Oh! ¡No funciona, no funciona! ¡Conchetumare! ¡Mierda! ¡Oh, Conchetumare, Bobby! ¿Dónde estáis? ¡Oh, oh! Drunk Culeado, vuelve más mi voz a mí ¡Oh, Conchetumare! Todos los perritos se dan al cielo ¡Oh, esta hueá es verdad! ¡Oh, esta hueá es verdad! ¡Cuál es tu! ¡Oh! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Suscríbete al canal! Gracias.